Cuando empecé a caminar, cuando empecé a llorar, siempre estabas ahí. No, 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 no. Siempre estabas junto a mí. Quiero que sepas, mamá, siempre te voy a cuidar. Siempre en mi mente estarás. ¿Usted es la mejor mamá? A mi mamá, le canto con el corazón. A mi mamá, lloréte con mi corazón. Yo quiero ser como mi mamá. No. A mi mamá, le canto con el corazón. A mi mamá, yo le tengo mi canción. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como mi mamá. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieres ser como yo? ¡Here! ¡Ok! ¡Sama de la wiki, Dad!